Bueno, y momento de la entrevista, los Blancan, que bueno, vamos a decirle a la gente, es un grupo de rock formado por dos hermanos obsesionados con la música, Daniel Sánchez en la guitarra y Roberto Sánchez, bajista, ellos son venezolanos y ahora están pues allá en España, precisamente en Madrid, cuando pusimos el flyer, muchos ponen, mira, porque lo recuerdan de la banda Canuto, fueron fundadores y además fundadores también e íconos del movimiento grunge, cuando empezó el grunge aquí en el en Barquisimeto, vamos a ver qué tal esta entrevista hacia España, bueno, un saludo, amigos de Blancan, desde acá, desde el 94.1 FM, en Barquisimeto, estamos en Venezuela, nos contenta establecer este contacto hasta allá en España, ¿dónde están ahora? A ver, a ver si están conectados por ahí, hola Blancans, vamos a darle un poquito a la cortina. ¿Qué tal a todos? Un saludo. Nosotros somos los Blancans de aquí, desde España, somos de Barquisimeto, Venezuela, pero estamos ahora mismo aquí viviendo en España, y nada, un saludo a toda la gente, a todos los oyentes de Los Culpables de Todos. A los 24.1, a todos, a Los Culpables de Todos, Gloria, a Mamá Rocky. Muy agradecidos por la oportunidad. Y gracias a todos los oyentes de la radio por estar ahí. Vale, bueno, genial, cuéntenos acerca de la banda, quiénes la componen, sabemos que antes de Blancan, tienen una historia acá en Venezuela, desde ese punto, cómo llegaron a reintegrarse, ¿no?, en este proyecto, a ver. Porque sí, nosotros somos dos hermanos, que teníamos una banda llamada Canuto, en Barquisimeto, Venezuela, desde el año 1994, con Carlucho en la batería, mi hermano en la guitarra y yo al bajo. Éramos un trío que hacíamos, pues, punk rock, digamos, un post-punk o simplemente rock, ¿no?, canciones propias, nuestras, y fuimos a un festival de nuevas bandas, con El Pacto, con gente, con Gato con Botas, con Agutata, con un montón de gente que ahora se me olvida seguramente. Y después de una larga trayectoria en Venezuela, pues, viajamos a festivales como el Iberoamericano en Caracas, la fiesta que le hicieron al Iberoamericano en Caracas. Tocamos en el mismo escenario con los espías y con Agutata. Y luego, pues, después de muchos años tocando en Canuto, se fue disolviendo por cuestiones de la vida, pues, se fue disolviendo un poco. Yo viajé a España, estuve mucho tiempo por aquí, por España, luego ya mi hermano se vino por aquí y, por supuesto, no dudamos en empezar un nuevo proyecto. Así es, bueno, nos encanta. Bueno, y cuéntanos si se pueden encasillar ustedes como en algún género musical o dejan que el público decida, así nomás. Los temas son personales como vivencias o los motiva a escribir más bien hacia el abstracto, a ver. No, encasillarnos en algún estilo, yo diría que en absoluto. Una mezcla de estilos, precisamente, lo pueden llamar indie rock, indie pop rock, es que tiene rock and roll clásico, tiene un poco de todo. Una mezcla de nosotros de años y años haciendo canciones. Muy noventero, diría yo, todas las influencias juntas. Quisimos hacer algo fresco, guitarrero, pero fresco, tal, al mismo tiempo. Y justamente eso, encasillarnos ya dirán ustedes o los oyentes, ¿qué estilo puede ser? Sí, el que compone, el que compone más que todo la gran mayoría de canciones, tanto la música como también la gran mayoría de los casos, quizás las letras, es mi hermano, así que... No, no, a ver, a ver, no, 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 ahí los coge, ahí... Claro, hay aportes de los dos, por supuesto hay alguna canción mía solamente. Claro, claro, muy bueno, y que las mejores canciones, yo creo que es un 50%, de verdad que sí. Tan linda. Pero es que íbamos a, si era abstracto o... Sí, 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 todas son muy personales, todas son... Hay un poco de ambas, exacto, está Pili, que habla de Pili, no hay nada abstracto ahí. No, pero le gusta de Sound, que habla del sonido, empezamos hablando del sonido y terminamos hablando de un taxi y que nos montamos en un taxi. Pero en realidad todos son de cosas personales, pues no estamos simplemente rimando, por ejemplo. Exacto, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Mira, vamos a escuchar ahora entonces a Black Can para que la gente no haga un ejercicio de imaginación, sino que disfrute esta banda que tiene varios, bastantes fans aquí en Barquisimeto, Robert Has A Child de Black Cancel. Y estamos hablando acá en Los Culpables de Todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!